...años de edad, a quien le encanta el mundo de la moda y que su meta principal es convertirse en periodista. Aunque nació en Brasil, ella vive desde los tres años en Colombia. Le encanta bailar al ritmo de la música de Vallenato. Bueno, pues ahí la tienen, otra más de las latinas que estará participando esta noche en esto, que es el Sertán Miss Universo 2007. Nosotros estamos en vivo desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Una imagen bella, creo que, para estampar lo que representa para Telemundo esta noche, ¿no? Claro que sí, lo que va a ser hoy una de las noches más importantes, por supuesto, para todos nosotros, la coronación de la nueva Miss Universo 2007. Oigan, déjenme decirles que uno de los momentos más importantes ayer fue cuando llegaron los papás de las concursantes a poder convivir con ellas. Algo bien, bien motivante también para ellas. Sobre todo cuando llevan un mes reclutadas y trabajando horas incansables. Entonces, tuvieron un espacio para reunirse con los familiares y los papás ya están aquí, de hecho, para apoyar a sus hijas. Oye, un dato por ahí, México trae a 70 familiares, ¿eh? Déjame decirte, compró esos 70 boletitos, ¿eh? Bueno, pues están invirtiéndole dinero. Justo tenemos una historia preparada que habla sobre las familias y sobre todo lo que está pasando entre las participantes y sus papás, los hermanos, todo. Así que vamos con esto que Guillermo Alvarado Condorito nos ha preparado. ¿Te parece, Mónica? Sí, sí, vamos a verlo. Glamur, belleza, maquillaje, peinados, reflectores, todo eso envuelve a una candidata a la corona de Miss Universo. Aunque detrás de ella también se encuentra un grupo de personas siempre encabezados por sus padres, que sufren, ríen, lloran y gozan, al igual que ellas. Bueno, yo me siento muy orgullosa, ¿no?, de lo que ella ha conseguido, ha logrado y apoyarla nomás para que ella siga adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Apoyo incondicional, cariño y comprensión es siempre una fórmula infalible para apoyar a los hijos y más aún cuando se busca el reconocimiento como la mujer más hermosa del planeta. Claro, es muy poco el tiempo porque realmente ellas tienen un horario y tienen muchas cosas que hacer, pero, por ejemplo, ahora en el auditorio le he visto un ratito, le he abrazado. Lo único que le puedo decir a mi hija es que la amo, que la quiero, que la apoyo en todo lo que ella necesita y ese ratito es importante, yo creo, para ella, ¿no? Y si una madre es importante, el padre no se queda atrás, como don Hernán, padre de Miss Ecuador, quien sabe que la belleza de su hija provoca a los mexicanos para lanzar sus clásicos piropos y, ¿por qué no?, hasta el intento de conquistar a su hija. Así es, así es, y qué gusto, pues, que vengan de los mexicanos y que ojalá que me hagan suegro aquí mismo en México. ¿Le gustaría que su hija quedara con un mexicano? Sí, sí, porque esta tierra es hermosa, tierra de hermosas mujeres, de hermosos hombres, de gente grande. Sería para mí una bendición de que mi hija pueda estar por aquí viviendo. Aunque la constante es la misma, hacerse sentir frente a su participante para inyectarle una buena dosis de confianza, ánimo y, por supuesto, seguridad. A mí me llamo Guida Sutriz, ¿no?, este, estamos aquí para apoyar a Miss Indonesia, pues, ella está muy feliz por estar aquí, porque es la primera vez que está, ah, está aquí en la competencia y está muy orgullosa. Lo cierto es que esta historia está solamente a unas cuantas horas de cambiarle la vida por completo a una participante y, con ello, a su familia. Para Telemundo desde México, Guillermo de Alvarado, Condorito. Bueno, pues, ahí lo tienen, el apoyo de los familiares es siempre muy importante. Por ejemplo, tú, Mónica, cuando querías, cuando pensaste en ser Miss México, ¿tus papás te apoyaban? Nunca pude ser Miss México y, bueno, ya tampoco pude. Pero podías haber sido, déjame decirte. Thank you very much, Ponchito, tú porque me quieres, querido. Ay, 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 amigo. Bueno, pero, oye, felicidades a Condorito, muy buen reportaje, la verdad, es conocer el lado emotivo, ¿no? Todo lo emocional de las Miss y de los papás, por supuesto, que son los más nerviosos en este momento, señores. Y hablando de cosas emotivas, señores, señores, no se pueden perder el día de hoy. Historia, eso es lo que se hace hoy en la Ciudad de México, Miss Universo 2007, 8-7 Centro, por Telemundo. Por supuesto, nosotros somos la cadena de la belleza de las reinas del mundo y lo van a poder disfrutar, ¿verdad? 8-7 Centro. Por supuesto, por ahí estamos viendo desde las 8-7 Centro, Miss Universo 2007, completamente en vivo, mi queridísimo Poncho. Así es, será una latina la que gana hoy en la noche. María Antonieta, tu favorita, ya hiciste tu quiniela, ¿cómo van por allá las apuestas en la casa de cada día? Bueno, ya tú sabes, José, dice Zuli, Zuli, rararará, él todavía no se conforma, pero yo creo que mañana va a decir que otra es la más bella del universo. Igual, no sé. Yo estoy, por supuesto, con Miss Perú, me gusta mucho Miss Perú, me gusta Miss México, pero Miss Perú está bellísima. Bonnie, Poncho, esta noche toda su casa, aquí de cada día vamos a estar orgullosos de verlos allá, en Miss Universo, a partir de las 8-7 Centro. Ya lo saben, no se puede perder.